Todo comenzó muy bien Me amaba, yo era su rey Pero el sueño fue muy corto Y hoy me estoy volviendo loco No sé qué pasaría Cambiar mi forma de ser Pretender una y otra vez Y las noches son amargas Y ansiosas y muy largas Es una pesadilla Ya sonaré tan mal Es todo lo que quiero ahora No te quiero amar Es un reír y ver las olas Siempre discutimos Y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar Y unes de amor Responde con un beso Si digo abrázame Hoy te quiero y no te quiero Es un reír y ver las olas Siempre discutimos Siempre discutimos Y muy poco nos reímos Ya no puedo continuar con este amor Estoy herido Por haber amado a quien no le importe Si el todo vacío Estuve siempre prometido No volver Sí, 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 sí Sol, arena y mar, todo lo que quiero dar No me quiero amar, sol, aire y vaga, sol, la siempre discutimos Y por poco nos reímos, ya no puedo continuar y ya no quiero continuar con este amor Sol, arena y mar, sol, arena y mar, sol, arena y mar Sol, arena y mar, 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 sol Gracias.